Tengo el placer de comenzar este nuevo segmento de Teleobservador TV recibiendo a una mujer que realmente uno la googlea y tiene un currículum que es un disparate. Ella es maquilladora, ella es vestuarista, es artista, es artista en el más amplio sentido de la palabra y tiene una noticia para contarnos, una novedad de último momento muy importante. Mariela Botuso, muy buenas tardes, bienvenida. Un gusto recibirte. Hola, muchas gracias. Realmente leía, ¿no? Y has participado y has hecho cosas que tenemos así, para charlar largo entendido. Pero tenés una novedad que es muy fresquita. Sí, de hoy y mañana. Te entraste que vas a estar participando en el evento Living Arts América. Bueno, en principio estoy elegida. Elegida. Estoy elegida. ¿Cómo es? ¿Cómo se llega a este evento? Bueno, lo mío es complicado porque realmente yo me entero del evento el año pasado y me hubiera gustado participar y, bueno, como había venido recién de Austria, no me dieron los tiempos. Este año pasó lo mismo. Cuando me entero de que está el evento y me quiero anotar, ya se habían cerrado las inscripciones. Yo hice el intento de anotarme, pero bueno, no quedé. Bueno, otros colegas están yendo, tres personas más, al evento. Y, bueno, miraba y me empezaron a mandar mail diciendo que la página web estaba mal. Y, por último, hoy recibí el último mail de Madeline Greco, una de las personas que hace el evento, junto con su esposo, Scott Fry, cinco veces campeones del mundo. Y veo que me pone que la página web está mal y que, pero igual, de cualquier manera, hay que seguir la votación. Y yo digo, bueno, qué raro. Pero miro y no me encuentro en los artistas emergentes. Entonces veo que hay otro link, me fijo en el link y me veo que estoy en el pro. O sea, me dio como un ataque porque, aparte, el pro está, igual, de cualquier manera, yo vengo de Austria de competir en el mundial y compito no en amateur, sino que compito en el profesional. Y, bueno, el pro es profesional. Lo que supuestamente no sabía era que, lo que me habían dicho, era que siempre competías por primera vez en el otro, en el otro evento, no en el pro. Y me pusieron en el pro. Bueno, es que, y ahora hay un sistema de votación en el cual tú votas todos los días para que esas personas queden. Que en mi caso, bueno, me dieron el link, lo puse en mi muro y lo están compartiendo. O sea, que también es importante que los uruguayos te votemos. Es importante que los uruguayos me voten. ¿Y cómo tenemos que hacer? Bueno, está, ahora no me acuerdo de memoria el link, pero está en mi página, o sea, en mi face, y dice el link, y de ahí todos los días se vota una vez por día. O sea, si todos votamos una vez por día, pienso que puedo llegar a acceder a ir a Living Art América. Y Living Art América, contame un poco de qué se trata. Bueno, es que en realidad no lo conozco, puedo hablar de Austria. ¿De lo que conoces? No, es que no fui nunca. Voy a ir por primera vez, si Dios quiere, esta vez. Lo que sí fui por dos veces es a Austria. Vengo de allí hace una semana y pico. ¿Eso fue el mundial? El mundial de Austria. ¿Cómo fue participar de un mundial de body paint, verdad, y de manguichaje? Bueno, tuve dos oportunidades de participación. La primera el año pasado y esta segunda, y fueron como muy diferentes. En la primera fue de gran frustración para mí. Pero bueno, como todo en la vida, yo como que se ve que de la frustración aprendo y realmente nazco nuevamente. Y fue eso lo que me pasó. Y porque participé y había muchísimas cosas que yo no sabía de cómo era el festival y me fue mal. O sea, quedé en los últimos lugares. Y no accedí, por ejemplo, a pasar ni siquiera a la segunda rueda. Bueno, este año, ya con otra cabeza. Claro, o sea, con la experiencia de la primera vez te fuiste preparada. Con la experiencia, me fui más preparada. Lo que pasa que lo que es muy difícil acá es que allá trabajan de eso. Y nosotros acá no podemos hacer body painting todos los días. Claro, entonces tienen un nivel de profesionalización impresionante. Tienen un nivel muy alto. Tienen un nivel de dibujo muy grande. Y bueno, en base a esas cosas que pude ver, yo hace un año que, si bien yo pintaba cuadros en un momento de mi vida, ya hace más de 10 años que no lo hago, volví a reflotar el dibujo y hacer prácticas todos los miércoles y a la vez utilizar otros productos y ver dónde se focalizaban las cosas, qué eran las cosas más importantes, a qué le daban importancia. Bueno, ya lo dije. Y bueno, y de esa forma... ¿Y a qué le daban importancia? Más de repente al detalle, a hacer algo bien distinto. Al dibujo y al detalle. Al dibujo sobre todas las cosas. O sea, ellos, por ejemplo, la cara no se le da mucha importancia. A pesar de que para mí es importante y no dejo la cara como algo que no tiene validez. Pero el dibujo en sí, ellos dibujan muy bien. Casi todos dibujan muy bien. Entonces, claro, si nos ponemos acá, yo como en carnaval, si bien tengo una relación con el color muy importante y con diseños, no es algo que estoy dibujando. Es diferente. O sea, sí, cuando pintaba cuadros, como lo dije antes, sí ahí dibujaba. Pero hace mucho que no lo hacía. ¿Cómo es la competencia? ¿Cómo es la jornada? ¿Cómo se trabaja? ¿Son muchas horas de preparación? Son cinco horas y media, en realidad. La competencia allá es fantástica porque hay una organización que es admirable. Es en Gordesat. Ahí está. Empezamos a ver imágenes que son realmente maravillosas. Es espectacular. Es porchat. El lago impresionante. Y no sé cuántas hectáreas hay en el lugar donde se produce el festival de body painting. Y bueno, en ese lugar se arman las carpas para los artistas y a la vez las carpas en las cuales venden distintos productos. Productos que aquí no llegan. Y es realmente... ¿Los productos te los llevas tú de Uruguay y podés comprar allí? No, me los llevé yo y aparte compré allí porque los productos que estoy utilizando en este momento son productos que los venden allá únicamente. No podemos acceder ni acá ni en Argentina. Sí, dentro de muy poquito. Hay una imagen mía que, bueno, también eso de que hicieron este video y me lo mandaron. Y bueno, me quedé muy sorprendida porque dentro de todos los momentos que se llama este video, hay una captura en la cual estoy maquillando. Y por otro lado está mi modelo sola también. Unos segundos que se ve y está... ¿La modelo tenés la oportunidad de seleccionarlo o te lo da la organización? No, no, no. La organización pone un espacio en el cual tú pones tu trabajo y el modelo te elige y a la vez vos elegís si querés o no a la modelo. Yo estuve en conversaciones... Porque debe ser muy importante eso, ¿no? Generar esa química. Es importantísimo el tema del modelo. Yo tuve muchos problemas con el modelo el año pasado porque se sintió mal y no bien la miró el jury, que es el jurado. Ella no hizo fotografía. Entonces imagínate, irte de un lugar al otro del mundo en el cual no pudiste ver tu trabajo. O sea, no se sacaron fotos. Bueno, y este año en recompensa fue todo lo contrario porque tuve tres modelos espectaculares. El primer día una chica... O sea que es uno por día. El primer día yo competí en dos categorías. Pincel esponja, que competí el viernes, y luego competí en face painting. En pincel esponja, si tú llegabas... O sea, pasaban 35 personas, creo que más o menos, en el cual tuve la suerte de pasar a la segunda instancia, que era el domingo. Y face painting era el sábado. O sea que estuve los tres días a full, más los cinco días anteriores que estuve en la academia haciendo workshop con los más famosos del mundo. Mateo Arfanotti, Eina Dang. O sea, realmente talleres espectaculares. Uno mira las imágenes, mira el body painting y realmente es una expresión artística tan maravillosa. Ese... que el cuerpo sea el lienzo, ¿no? También es algo bien distinto. Claro, es maravilloso y por otra parte es algo que tenés que estar como preparado porque es tan efímero, es un arte efímero. En el cual vos, por ejemplo, yo estuve practicando antes de ir, en el cual terminaba de practicar y las personas se iban a bañarse a su casa. Y te daba como una tristeza. Qué dolor, por favor, quédatelo. Sí, no, no. Realmente, te daba mucho dolor. O sea, terminar de hacer el trabajo y que después se fueran a... Bueno, cosa que en el certamen no te pasa o en carnaval no te pasa porque de alguna manera vos exorcizas eso al verlos actuar. Bueno, en este caso, cuando se fotografían... Sí, sí, que queda inmortalizado. Claro, queda... no solo por la fotografía, que va a quedar inmortalizado, los videos, aparte porque lo estás viendo de alguna manera y estás viendo todo un proceso de que van pasando por lugares en los cuales hay... Yo qué sé. Yo no sé si llegan a mil los fotógrafos, pero son muchos. Son como espacios en el cual los fotógrafos están en un lado, en otro, unos sobre el lago, otros en partes de... Claro, sí, sí, sí. O sea, están... Y Mariela, ¿cómo es la instancia de convivencia con el resto de los participantes de otras partes del mundo? Me imagino que también se debe dar una vuelta muy interesante. Bueno, claro. Yo el primer año fue distinto porque hubo, no sé, hubo poca relación. Aparte yo tengo un problema grande y es que no sé hablar inglés. Entonces, ese es todo un tema. Pero bueno, este año fue diferente. Por más que... por idioma de señas o lo que sea. Pero lograste comunicarte. Logré comunicarme y bueno, y aparte ya del año pasado ya conocía y ya en este momento como que tengo muchos amigos virtuales que estás viendo sus trabajos, ellos ven los tuyos, te ponen cosas. Igual se los pongo en castellano, o sea, en idioma español. Y bueno, es bien interesante esa magia que se da. ¿Cómo llegás a tomar contacto con el arte en sí? ¿Sos uruguaya? ¿Naciste acá? Sí, nací acá. Y bueno, era una... era chica antes de la adolescencia y tenía una inquietud que yo me despertaba y me sentaba a dibujar. Si escucha esto mi madre me va a matar, pero realmente le reprocho de que no me incentivaran eso. Era otro momento, ¿no? Claro, era otra época. Otra época. Pero me tendrían que haber incentivado la parte del dibujo porque tenía esa capacidad. Luego me casé muy joven. Ya a los 18 años tenía una hija. Y casi enseguida me fui a Buenos Aires, donde viví 10 años. Entonces en el cual allí tuve tres hijos. Uno de ellos falleció. Y bueno, luego me separé y volví a Uruguay, en el cual tuve otra hija. Y después que ella tenía dos o tres años, recién ahí yo empecé mi faceta artística. O sea, que te encontró ya con toda una vida hecha. Y con mucha intensidad, ¿no? O sea, muy joven, pasaste muchas cosas. Muchas cosas. Con muy poco tiempo. Y eso también despierta en uno esa capacidad también de plasmar en el arte emociones. Y bueno, yo encontré, creo que a través de una de las murgas en el cual yo estuve mucho tiempo, creo que fue el canal, o sea, el canal donde yo pude... Bueno, fue el lugar donde pude canalizar todas esas cosas que me habían pasado. Siento que fue de esa manera. Es impresionante, ¿no? Como el arte cura verdaderamente. Verdaderamente sana. Sana. Tal cual. Sana, te recicla, te reinventás. Es impresionante. ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Empezaste a estudiar? ¿O fue autodidacta? ¿Cómo fue? No, lo primero que hice fue hacer un taller de Rosario Viñoli, pero fue un taller social. No hice artístico. Y en el 1993, siendo autodidacta, hice a curtidores de hongos. A partir de ahí, bueno, seguí haciendo curtidores. ¿Y te gustaba el carnaval o fue un mundo que descubriste nuevo? Fue un mundo que descubrí. O sea, no, no había... Cuando era muy chica, de repente sí, a mi tío le encantaba el tema del carnaval. Y me llevaba. Pero, o sea, mis padres no era algo que hacían a menudo, o no lo hacían. Entonces yo me voy para Buenos Aires y cuando regreso, y bueno, me encuentro con esta parte, con el carnaval, y quedo como maravillada.